Cuando haces la paz, cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís Cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo vuelve Dar la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor Todo vuelve, todo, todo lo que damos Vuelve Bienvenidos a una nueva emisión del programa de SADIV En esta oportunidad continuaremos compartiendo las actividades realizadas por las vacaciones de invierno en el centro de día Recuerden que por estas dos semanas de julio se variaron las actividades normales Y los concurrentes disfrutaron las actividades lúdicas y recreativas compartiendo todas las aulas Vuelve, si das amor o una flor Oro Hola, Adela, college jornadas estuvo dedicada a una jornada de cine. Durante la mañana los concurrentes miraron dos películas, algunos miraron el discurso del rey y otros miraron Madagascar. Por la tarde cada una de las aulas representó el mensaje que le transmitió cada una de las proyecciones. Las películas fueron seleccionadas por el equipo de profesionales según los gustos y los intereses de los concurrentes. Vemos que en el aula de teatro las aulas 1, 9 y 15 y algunos concurrentes del aula 3 miraron el discurso del rey. En el Zoom, en el salón de usos múltiples del centro de día, la mayoría de las aulas miró la película Madagascar. En ambos recintos recibieron la visita de los pochocleros quienes les otorgaron pochoclos a cada uno para que puedan disfrutar de la película de una manera más agradable. Por la tarde cada una de las aulas le mostró a los demás concurrentes cuál era el mensaje o lo que querían representar de cada una de las películas que miraron. Algunos optaron por el baile, otros por la teatralización, otros por contarnos cuál fue el mensaje que les quedó y otros también hicieron afiches y collage. Felicitamos a todas las aulas que también representaron las películas que vieron. las películas que vieron. Y los que se evolucionan en todo. ¿Todo por qué? Musicólogos, les he dicho, musicólogos. El psicólogo, el tema de la teuta del tema de la organización, cree que usted tiene que estar tranquilo, tiene que sentirse después, tiene que confiarse que no salir adelante, no siga con el cigarro y sufrir la semana, trata de seguir adelante, con mucha confianza. lo veo mejorando, ¿verdad? ¿Cómo mejora el discurso? Sí. Bueno, estamos todos acá, todos acá en el pueblo, está un poco asustados, pero no sé, no sé cómo va a ser. Bueno, quédense tranquilo, de poco a poco se va a ir fumando, el discurso va a salir tranquilo, va a salir bien, tiene tiempo para empezar para el discurso, para anunciar el previo que verdadero, verdadero pueblo en Inglaterra, y que va a salir todo bien, está todo bien. Tengo fe en Dios, en todo, el rey de Dios de Aracán, pero el rey de Dios de Aracán, pero el rey de Dios de la camisa, tengo fe en usted. La votación es años, cuando el rey de Dios de Aracán, que meуй al cuello, yo creo que el rey de Dios de Aracán, ya tengo fe en usted, será fe en usted. La votación es años, que meила la typpeda del Rey de Dios de Aracán, yo lo he готовido. Corte para la mano, a todos ustedes, les felicito a la verga, por que Lili es engayoso, son felicitaciones muy divertidas, muy alegres y nos representaron la traducción característica de las campanas y de fuerte aplauso para ellas y felicitaciones. Vamos a recibir ahora a los representantes del aula número 3. Vamos a ver el aula 3. La graza es para los gozos de Chile. Muy... Muy... Querido... ...y pensamos que lo más importante fue la amistad y el amor y todo lo que hicieron estos amigos para estar juntos. Esto fue lo que ellos les gustó. Pero también un par de nuestro grupo, que fue Juan Pablo, que lo teníamos allá, y leíto que vieron la casa del discurso del rey. Así que también anotamos algo que fue una reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 En las películas se pudieron ver como amistad, miedo, ayuda, trabajo en equipo, aventura, obstáculos, diversidad, diversión, ardenaría, humanitarismo. Porque lo que queremos representar con todas estas palabras es que juntos, todos juntos podemos lograr todo lo que nos propongamos. Esa idea central, una apariencia de la película. Gracias. Ah, no, ah, tenemos otro. A ver. Ah, eres un fonodero que nos arreglamos con todo el caché, o sea, bastante bien. A ver, ah, enséñale, hazle un poquito. No, 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 no. Como he ahora, con loσouveia lo borré. Ay, buuk, buuk, buu, guuu. Ahí está, en este momento voy a dar al dejo. A ver, mire, para mí que se respira una vez más. Y con el consejo de con loberro que vas a dar aquí el discurso y te dirás, Feliz vacaciones para todos, a ver, que para allá respira un torre que no te hagan la salida, a ver. Feliz vacaciones para todos, y de las que vengan triunfas. ¡Fuerte la mano del público! ¡Fuerte la mano del público! ¡Fuerte la mano del público! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfrutaron al aire libre de un baile entre todos. En el campo deportivo del Centro de Díaz se montó una carmes con variedad de juegos para que todos pudieran disfrutar de esta actividad. Vemos entonces que algunos jugaron a juegos de mesa como el truco, juegos de naipes, lotería, tanto de números como de objetos. Y algunos jugaron a los juegos tradicionales de una carmes. Teníamos juegos de embocar, juegos de puntería, juegos de pesca, póngale la cola al burro, juegos de bowling. Y también como novedad en esta carmes tuvimos dos inflables enormes para que los más chiquititos también disfrutaran de esta carmes. ¡Suscríbete al canal! 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 Por la tarde, aprovechando el buen sol y el buen clima, los concurrentes bailaron en el campo deportivo disfrutando de la música que ellos les gustan. Y otros optaron por aplaudir y acompañar desde sus lugares. ¡Suscríbete al canal! 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 con sus ayudantes, lo que quisimos hacer es que esos talleres de cocina que ellos van haciendo semana a semana, donde se dan recetas diferentes todas las semanas y donde hay cosas dulces y cosas saladas, quisimos traer a alguien especialista que nos haga esas pequeñas recetas que nosotros hacemos, como pan saborizado, pisetas, y bueno, ver en la realidad cómo lo hacen, que no es tan diferente a la temática que ellos hacen en cada salón, donde también tuvimos en cuenta el tema del uso del calor, donde nosotros los profesionales de la institución y en este caso los profesionales de la panadería, son los que van a cocinar si no hay contacto con calor, con cuchillos, o sea, disminuir todos los riesgos de todos los chicos, pero bueno, que sepan cocinar, hacer pequeñas cosas que son sencillas y distintas variedades, como hicieron hoy, que bueno, por ahí Mauricio va a ir comentando, que fueron haciendo durante esta mañana diferente, donde los chicos por ahí tuvieron contacto directo con alguien profesional. Vamos a hablar con los expertos, en representación de ellos está Mauricio, contanos Mauricio, cuáles fueron los productos y las recetas que hoy hicieron. Bueno, hoy hicimos, nosotros somos, recién nos iniciamos en el gremio panadería, digamos, y yo no soy panadero, pero tengo un panadero profesional, que es el que hace las cosas, estuvimos haciendo pepas de dulce de leche, pepas con frutas, y otras cosas más como prepizas. Un montón de ingredientes ahí arriba de la mesa. Sí, trajimos un montón de cosas para que los chicos conozcan cada producto que le ponemos a las cosas que hacemos. ¿Están acostumbrados a amasar en cantidad? Sí, estamos acostumbrados a amasar en cantidad, no en tan gran cantidad, pero sí, nos estamos acostumbrando porque, como te decía, recién entramos en el... ¿Cómo la pasaron esta mañana en Sade? La pasamos muy bien, compartiendo con los chicos acá, muy contentos de estar compartiendo con ellos, ¿no es cierto? ¿Y dónde podemos conseguir estas cosas tan ricas que ustedes hacen siempre? Estas cosas ricas las pueden conseguir en 3 de febrero y Segundo Sombra. Todos ahí van a ir corriendo cuando vean el programa. Bueno, espero que así sea. Bueno, Franco, y los chicos seguramente después van a degustar todo lo que hicieron. Sí, obviamente, todo lo que ellos fueron amasando, y después, bueno, los pasos previos que fueron haciendo los maestros panaderos, y bueno, la parte de los escones y trabajar con la manga, que es un poco difícil, todo esto va a ser parte de la merienda que ellos van a consumir hoy, depende de la dieta de cada uno de ellos, siempre, por más que venga a una visita y traiga distintos alimentos, bueno, se tiene en cuenta lo que es la receta para darle sí o no a cada uno de los chicos, siempre del área de nutrición, supervisando lo que es la parte dietoterápica de cada uno de los chicos. Muchas gracias a los dos, gracias a los que vinieron también y están del otro lado, que siguen amasando, y felicitaciones por la idea. No, de nada, gracias. Llegamos al final de este programa, esperamos que hayan disfrutado todo el material compartido, recordamos como siempre las vías de comunicación, los teléfonos 426-263 y 493-100, la página de internet www.sadib.org.ar Pueden ver en la web algunos de los programas de SADIB ya emitidos, para esto tienen que ingresar al sitio YouTube, ya conocido por todos, y escribir, SADIB Programa Vidas, ahí van a encontrar algunos de los programas más llamativos que hemos encontrado en el archivo. Los esperamos la próxima semana y que tengan una buena semana. ¡SADIB! ¡SADIB! Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve, vuelve, Todo vuelve Vuelve Todo vuelve Dar la mano a un hermano Vuelve Si das amor o una flor Todo vuelve Todo, todo lo que damos Vuelve 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 Gracias.